Bueno, cuando salimos de la cuarentena para mí fue caótico. Pues el cambio fue como... Nunca habíamos escuchado en Microsoft Teams antes. Porque no tenía el correo habilitado de la universidad, había perdido la clave, entonces no tenía cómo ingresar. Llegó el correo de váyanse de la universidad y yo dejé todo en el computador. Que lo que nos había pasado al principio, que íbamos súper bien y pasábamos muy bueno en esa clase, pasábamos muy bueno, pues nada que ver con lo virtual, entonces fue durísimo. Realmente adaptarnos a esta metodología virtual pues no es fácil. De pronto para las asignaturas que son teórico prácticas, pues tenemos que mirar cómo hacer la parte teórica y cómo hacer la parte práctica también desde la virtualidad, lo cual no es como tan fácil. Entonces compré papel periódico, marcadores de todo, compré crayolas, yo compré un montón de cosas. Tendré una discusión final, siempre fue con marcadores, yo pensé que iba a necesitar crayolas y cosas, porque era algo pues que no tenía como claridad. Y todo el mundo como loco, ¿cierto? Lo que yo hice fue hacer una pausa. Y yo no empecé a dar clases de modo sincrónico. Y mis estudiantes vinieron y me dieron capacitación sobre eso, me ayudaron a entender cómo funcionaba, cómo podía sentirme más cómoda, qué estrategias podía utilizar. Entonces fue bonito porque fue como una evolución de, puedo ayudarte a entender este mundo que yo manejo y tú me enseñas lo otro. El ITM nos apoyó desde el primer día con las capacitaciones para el manejo de team, para los que no habían utilizado antes la plataforma Moodle, para también aprenderlas a usar. Entonces pensé en este libro que a mí me parece muy emocionante, que se llama El arte, conversaciones imaginarias con mi madre. Y fuera de eso no es un texto normal, porque es como un recuento por la historia del arte en cómics. Y lo que hice fue, mientras nos adecuábamos, aprendíamos a manejar las herramientas, etc., Yo les iba mandando dos capítulos y preguntas. Mira que es que cuando el estudiante empezó con esto, nosotros también, si no hubiéramos tenido la colaboración de ellos y la paciencia de ellos, hubiera sido muy difícil. Tienes que crear nuevos contenidos, hacer nuevos videos, buscar nuevas maneras de enseñarles. Y con la ayuda de mis estudiantes lo pude conseguir. Cuando empezamos, hubo una retroalimentación, que fue que se dijo, hombre, demos la posibilidad de que si el estudiante se equivocó, pueda volver a hacer un nuevo examen, o pueda volver a hacer como una renovación del trabajo, o una realimentación, para que busquemos el punto en el que todos podemos encontrarnos. Pues yo busqué una tableta digitalizadora para poder hacer como una pizarra digital. Porque a mí sí me hace mucha falta rayar y en las diapositivas hacer anotaciones y todo eso. Aprendí a pensar más en el otro, porque todo el tiempo, cuando eran las clases presenciales, para mí era importante cumplir con aspectos técnicos. Si bien me importa mucho lo humano del otro, era el, bueno, vas a alcanzar este logro y este otro logro. Y en la cuarentena empecé a sentir, ¿tú qué sientes? ¿Cómo te sientes? No tanto estás aprendiendo, sino qué estás sintiendo. No me voy a dar por vencida a lo que yo hacía en clase, perderlo, sino la idea es cómo puedo darle la vuelta a estos medios digitales para que de alguna manera sí suceda lo que yo antes buscaba. Yo creo que lo más importante aquí fue que todos tuvimos que poner un poquito, tuvimos que poner un poquito para poder sacar eso, porque estaba difícil, muy difícil. ¡Suscríbete al canal!